Desafío Champions Sendokai WikiSend Tampo Tampo el Guadán es un viejo maestro Sendokai que pese a su edad sigue estando en forma Kai Pregunta ¿Por quién se sacrificó Tampo al ir al vórtice? A. Por Zack B. Por Kento C. Por Laliz O D. Por Lula La fuerza de Tampo reside en su sabiduría y experiencia Pero el maestro encontró su verdadero poder cuando volvió del vórtice convertido en Tampo el Blanco Respuesta Tampo se sacrificó yendo al vórtice por... C. Laliz Adiós Hasta el próximo Desafío Champions Sendokai WikiSend